Azul, Pilar García Sánchez, de Madrid. Alguien de este combate, señor Ferrer. Jueves, señores Moya, Tengera, Sánchez, Barrón y Romero. Jueves, señores Moya, 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 Sánchez, Barrón y Romero. Venga, vamos, vamos. Ahí. Con confianza. Gracias. Seguros. Fuera. Segundo. Adelante, cómete el terreno. Atenso, adentro. Sube la cabecita. Sube la cabecita. Eso, eso es. Así, así. Venga, así. Ahora, ahora. Ahí. No te vayas, no te vayas para atrás. Dentro, dentro, adentro. Trabajito, mi niña. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Por eso, por eso, por eso. Por eso. Vamos, vamos, vamos. ¡Eso! ¡Bójale! 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 Venga Pilar, venga Pilar, venga Pilar, venga Pilar, vamos a dar comida, Pilar que hemos hablado, nos queremos cometer Pilar, mueve la cabeza, con intención, con ganita, mejor de ella, vamos a mirar ya, quita esa mano y come, vamos a ver, vamos a ver eso, vamos, 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 con confianza, vamos ya, tiéntate, esta es, esta es la que vamos, eso es, metete un poquito, metete un poquito, metete un poquito, metete, vamos, vamos, ahí, tira, cuando la quitas contra, cuando la quitas contra, tiene que contra, tenemos que contra, Pilar, aprovechamos el cuartel, vamos, lo vamos, ahí, vamos, ahí, va, va, ¡Venga Pilar, venga Pilar, venga Pilar, venga Pilar, venga Pilar, venga Pilar, para, ha sido un poco, ahí, vamos, 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 nos vamos, vamos, esa es la que se la ¡Vamos, Filar! ¡Quítale una manita! ¡Vamos, Filar! ¡Esa! ¡Esa! ¡La cuesta! ¡Vamos, Filar! ¡Vamos, Filar! ¡Esa! ¡Esa! ¡La cuesta! ¡Vamos, Filar! ¡Vamos! ¡Vamos, Filos! ¡Vamos! Segundos, fuera. Cuarto y último acento. 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 Cuarto y último acento.